Las consultas pediátricas que quieran hacer los televidentes pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, simplemente corrientes y serán evacuadas por los médicos pediátricos del Centro Santísima Trinidad. Buenas tardes, yo soy la doctora Cecín Sandra, médica pediatra. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se llama bronquiolitis, que es un tema muy particular porque estamos justamente en la época del año y es una infección respiratoria aguda baja que afecta principalmente a los menores de dos años. Sí, hablamos de infección respiratoria aguda baja porque afecta la vía respiratoria denominado bronquiolos. Es una enfermedad prevenible que podemos muchas veces hacer hincapié en el lavado de las manos, el uso de alcohol en gel y en los menores de un año la lactancia materna es la prevención que más se busca, por eso insistimos sobre el amamantamiento de los más pequeños. ¿Qué le decimos a mamá o a papá sobre los síntomas que tienen que tener en cuenta? Y es una enfermedad que inicia con mucosidad de la nariz, de tipo clarita, que se vuelve congestión, después puede aparecer fiebre, febrícula más que nada, que llegamos a los 37, 5, 38 grados y si va avanzando en los síntomas ya aparece dificultad para respirar. ¿Es necesaria la internación o con un tratamiento en la casa luego de la consulta con el médico es suficiente? Principalmente la consulta con su pediatra de cabecera y cuando él lo considere necesario, hay síntomas que ya no hacen sospechar de que es una enfermedad para internarse. Como ser, como había dicho primeramente, la dificultad para respirar, los bebés generalmente empiezan con aleteo, que es el movimiento de las alas de la nariz, tiraje en las costillitas y cuando los síntomas agravan, aparecen color azulada de la peribucal. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta entrevista? Y más que nada la prevención, que es el lavado de manos, dar la teta sobre todo a los más chiquititos, evitar el contacto con personas enfermas y para evitar eso vacunarse contra la gripe.